La foto, la noticia, la historia en la cámara de Samuel Rentería Mosqueda. Adolfo Antonio Taboada Rivera Jr. nació el 24 de mayo de 1942 en Irapuato, pero desde muy pequeño emigró a California, en donde se alistó al ejército de Estados Unidos con los marines, por lo que en 1965 fue enviado a la guerra de Vietnam, donde alcanzó el grado de sargento de infantería. Por desgracia, el 24 de octubre del mismo año falleció al pisar una mina. Contaba con 25 años de edad. Recibió cuatro condecoraciones por méritos en campaña y su nombre se encuentra grabado en el Memorial de los Veteranos de Guerra en Washington. Su cuerpo fue repatriado a su natal Irapuato y sepultado en el Panteón Municipal, en donde años más tarde sus familiares lo exhumaron e incineraron. La tumba ahí sigue, hasta donde llega mucha gente a dejarle todo tipo de ofrendas, desde flores, veladoras, gorras, juguetes. ¡Ah! Y las damitas le rezan para que les ayude a encontrar novio. Las imágenes dicen más que mil palabras.